Alexa, ¿qué hora es en Toledo? En Toledo son las 6 y 14 de la mañana. 6 y 14 de la mañana y no he dormido casi nada en los nervios porque hoy me voy de viaje. Bueno chicos, oficialmente ya estamos en el coche y ya oficialmente ya vamos rumbo al viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, y ahora estamos llegando a una ciudad muy conocida por una muralla. Y tenéis que adivinar el nombre por los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues ya esta es la primera parada del viaje. Os pongo en contexto y estamos en la autovía, bueno, autovía no sé si la veréis por ahí. Eso es la autovía A6, autovía del noroeste y estaremos a 310 kilómetros de nuestro destino. Y bueno, ahora estamos en la autovía A6, un pueblo grande que se pueda decir, ¿verdad, prima? ¡Mirad chicos! ¡Mirad el tren! ¡Mirad el tren! Tú más largo que la manga, hermano Bueno, por fin ¿En dónde me cancías? Dios, chavales Dios Adiós Dios 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oficialmente chicos, voy a decir dónde vamos exactamente Y es que no lo he grabado, pero acabamos de pasar A la comunidad de... ¡Cantabria! ¡Sí chavales! ¡Oficialmente vamos a Cantabria de vacaciones! ¡Eso gente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!